y validez. Damos la cordial bienvenida a las autoridades integrantes del Consejo y a los invitados que hoy nos acompañan. De alguna manera quiero agradecer la presencia del Contralor Jesús Agustín Zárraga Silva. A continuación solicito atentamente al Secretario Técnico verificar la lista de asistencia de los concejales integrantes del Consejo. Buenos días a todos. Por instrucciones de la presidencia se procederá a pasar lista de asistencia de los concejales que integran el Consejo para verificar si hay quórum. Informo al alcalde que se encuentran presentes los concejales que integran el Consejo, por lo tanto sí existe el quórum legal requerido para iniciar la sesión. Gracias. Informo también que las y los concejales que integran el Consejo fueron convocados en tiempo y forma y con antelación trabajamos en los asuntos que hoy aquí presentamos. Solicito al Secretario por ser a dar lectura del orden del día y someterlo a consideración de las y los concejales integrantes del Consejo. El orden del día de la vigésimo sexta sesión es el siguiente. Lista de asistencia y verificación del quórum. Aprobación del acta de la sesión anterior. Presentación del segundo informe del Consejo. Silla ciudadana. Asuntos generales. Clausura. Ok. Secretario, pregunte si es de aprobarse el orden del día. Los concejales integrantes del Consejo que estén por la aprobación del orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sí, pero bueno. El resultado es que se aprueba, señor presidente. Gracias. Informo. Entonces, dar lectura al orden del día y someterlo. Ya lo resolución se considera. Entonces, a ver, perdón, ya se aprobó el orden del día, ¿verdad? Ya. Sí. Ya aprobamos el orden del día. Entonces, señale, por favor, el siguiente punto de la orden. El siguiente punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del acta, la correspondiente a la sesión pasada. Consulte, por favor, a las y los concejales que integran el Consejo, si es de dispensarse la lectura del acta. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes del Consejo la dispensa de la lectura del acta en comento. Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. Cumplida su instrucción. Gracias. Por favor, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación del segundo informe del Consejo. Gracias, Poseida. A desahogarlo, sí. Integrantes del Consejo de Azcapotzalco, titular del órgano interno de control en Azcapotzalco, licenciado Jesús Agustín Zárraga Silva, alcalde Vidal Llerenas. A dos años de haber entrado en funciones, el Consejo de la Alcaldía de Azcapotzalco se ha consolidado como el órgano de supervisión y acompañamiento a las acciones de gobierno que la demarcación territorial requiere. Inicia su tercer año de actividades con el aprendizaje de 24 meses de intenso trabajo. Los últimos ocho meses han sido difíciles para esta alcaldía, como en el resto de la Ciudad de México, el país y el mundo. La pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, ha dejado a su paso el lamentable fallecimiento de centenares de personas en nuestra alcaldía. Estos meses saciagos, sin duda, nos hicieron personas y servidores públicos más creativos e ingeniosos, más apegados al reconocimiento de los derechos humanos, y en particular, los derechos humanos de las poblaciones prioritarias. La alcaldía, junto con el Consejo, consciente de la delicada situación y de los retos para enfrentar para salir de la pandemia, pusieron en marcha acciones específicas para atender la emergencia sanitaria, y en el camino también adecuar o diseñar programas y acciones contempladas originalmente en el programa anual de gobierno. Eso ocasionó que, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, y en el camino también adecuar o diseñar programas y acciones contempladas originalmente en el programa de gobierno. Eso ocasionó que, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, y la transformación de las delegaciones a alcaldías, generó la creación de la figura de los consejos en cada demarcación territorial. Este órgano colegiado tiene como función la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público, y la aprobación del proyecto de presupuestos de egresos de la alcaldía. El Consejo de la Alcaldía entró legalmente en funciones el 1 de octubre del 2018, momento a partir del cual sus integrantes iniciaron un trabajo conjunto de desarrollo de su normatividad interna, aprobando el reglamento interno del Consejo, el presupuesto 2019 y el 2020, el plan provisional de gobierno, el bando sobre la colección nocturna de residuos sólidos, establecimos la silla ciudadana. Al momento, el Pleno del Consejo ha sesionado en 25 sesiones ordinarias, dos extraordinarias y tres solemnes. Se han realizado más de 180 recorridos en las diversas colonias de la alcaldía por parte de los concejales, participado en 40 audiencias públicas cuando eran presenciales, 2019-2020, y se instalaron 16 comisiones. Después sigue un desglose de todas las actividades que se han realizado en este segundo año, concejal por concejal, junto con su lista de asistencia. Este es un pequeño resumen del informe del Consejo. Gracias. Gracias, secretario, por hacer indicar el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el de silla ciudadana. Tiene la palabra el vecino Héctor Moreno Mejía, de la Colonia Nueva España. Buenos días a todos. Deseo agradecer la oportunidad. Y, bueno, señor alcalde, buenos días. Consejales, buenos días a todos. Con su permiso. Se requiere por parte de la alcaldía la atención y solución a los siguientes temas. Primero, construcción de banqueta, guarnición y pavimentación en la avenida 16 de septiembre, tramo entre Avenida Real de San Martín y Avenida Los Ángeles, para permitir la salida y liberación de tránsito hacia Aquiles, Cerdán y Tesosomo. Segundo, doctor Videl Llerenas, usted que está impulsando el tema de ciclovías, se solicita la construcción de guarnición costado este de la ciclovía sobre ferrocarriles nacionales, tramo entre Avenida Real de San Martín y Avenida Los Ángeles, para evitar se suban los autos a la ciclovía. Tercero, acondicionar y permitir la salida de trailers por Avenida Ferrocarriles Nacionales hacia el eje 5, evitando así recorrido largo por Avenida Los Ángeles y Avenida San Pablo, para retornar nuevamente por eje 5, lo que es la Avenida Las Civilizaciones, hacia la salida de Avenida Iztacala y Tlán de Pánsla. Mismo recorrido, con mucho mayor riesgo en esta zona en particular, por el paso de madres con niños, adolescentes y jóvenes, por la gran cantidad de guarderías, escuelas primarias, secundarias y preparatorias, así como la UAM. Cuarto, para garantizar el abasto y distribución de agua potable en esta zona noreste de Azcajozalco, se solicita la creación de una planta potabilizadora y un sistema de captación de agua pluvial para recargar el manto acuífero, así como considerar la creación de una universidad o la construcción de un hospital públicos al interior del predio en desuso de lo que fue el módulo 23 de RTP, con domicilio en Avenida San Pablo, Jalpa, número 306, Colonia Santa Bárbara, de seis hectáreas aproximadamente y convocar a una consulta pública para que sean los ciudadanos quienes decidan el uso y destino de este vehículo. Por lo antes señalado y reconociendo el problema de infraestructura logística, en esta zona industrial noreste de Azcajozalco, colindante contra el Lepantla, surge la urgente necesidad de contar con vías alternas, por lo que reclamamos su valioso apoyo a intervención. A usted, doctor Vidal Llerenas, que tiene contemplado en su proyecto para el año 2021 el mejoramiento de la infraestructura, así como dar continuidad a los proyectos estratégicos de equipamiento urbano, agua potable, vialidades, secundarias, banquetas, imagen urbana y ciclovías, etcétera, por lo que cuenta con todo nuestro apoyo de los colonos. Además, y no menos importante, se solicita la atención de 20 reportes SWACs rezagados con temas como los que menciono a continuación, la continuación y rehabilitación de banquetas, guarnición y rampas para discapacitados, sustitución de lámparas de alumbrado público por iluminación LED, una brigada integral de poda de árboles, raíces con afectación en banquetas, reducción de copas, derrame, retiro de árboles viejos enfermos con polilla, troncos secos y trituración de tocones, etcétera. Instalación de rejilla de piso y reparación de coladera pluvial en los predios número 80 y 264, respectivamente. Asimismo, nuevamente se le reitera la invitación ingresada desde el pasado 13 de enero del año presente para un recorrido barrial a usted, doctor Vidal Llerenas, en la Unidad Territorial Nueva España. Por último, deseo agradecer a este honorable consejo y particularmente a la concejal Gregoria Alonso Ríos por todo su valioso apoyo brindado para la gestión y atención a las solicitudes hechas por los colonos de esta unidad territorial. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, podemos agendar un recorrido, hemos estado haciendo varios hacia la semana que entra. Ahí, pues sí, no hemos ido, ¿no? Hay que estar. Y el recorrido podemos hacer a jornada de servicios para atender ahí algunas cosas de luminaria, de pacheo, etcétera, que podemos tener. Sí hay un proyecto para poder mejorar esa ciclovía. La prioridad ahorita fue hacer otras, pero efectivamente estos tramos, sobre todo el de por ahí, sí requiere una mayor remodelación. Y podemos ver banqueta, a ver si lo podemos ver de una vez. Hay por ahí algún remanente todavía de recursos justo en banqueta que pudiéramos ver, ¿no? Sí va a haber algunas colonias que vamos a entrar con un programa de cosecha de agua el año que entra. Pero no tengo ahí Nueva España como la que tenga más estrés de agua. Podemos verlo, ¿no? Podemos ver ahí cuáles son las características y qué condiciones tiene, pues si es candidata o no para empezar ahí proyectos de cosecha, ¿no? Y en el recorrido poder tratar de ver esto de votar con Sedubi, con Semobi, el tema del trailer. Hay ahí algunos interés de empresas de ampliar sus operaciones. Eso es, digamos, posible porque tienen uso y para eso están. Pero en ese contexto sí se podría hacer evaluaciones sobre dónde pasan los trailers. Los trailers tienen que pasar, insisto, son operaciones legales las que tienen, pero sí podemos indicar por dónde pueden tener menos impacto, ¿no? Básicamente. El predio, pues el predio, el predio ni siquiera es de la sede de RTP. RTP tiene su propio patrimonio, etc. Entonces ellos, con ellos son los que, los que lo van a usar. Ellos dicen que lo requieren. Cuando nos hemos preguntado, ellos dicen que el predio lo quieren seguir utilizando para RTP. Hay que ver qué tanto lo usan y eso, pues, ¿no? Hay quien dice que no tiene demasiado uso, puede tener otro, ¿no? Pero sí es un predio de la RTP y ellos son los que pueden ahí determinar, ellos y el gobierno nacional, ¿no? Y pues básicamente, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, vecino. Gracias, alcalde. Gracias. El siguiente punto del orden del día es a sus generales. Tiene la palabra el concejal Salvador Correa. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Sí, le informo, yo, presidente del Consejo Vidal Llerenas, a nuestro secretario técnico Ramón Corona, a nuestras amigas concejalas y a nuestros amigos concejales, que el día de ayer envié al corredor institucional del mismo consejo, me informe anual correspondiente al periodo 2019-2020 para así dar cumplimiento a los artículos 5, 81, 82 y 103, fracción 3 y 104 de la ley del órgano de alcaldías de la Ciudad de México, el 124, fracción 24 de la ley de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas al 5, al 9, de fracción 3 y 88 del reglamento interno del Consejo de las Algarvías de Escapotzalco. Ayer fue enviado al correo institucional, secretario técnico y a nuestro presidente del Consejo para dar cumplimiento a mis labores de este periodo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, concejal Salvador Correa. Tiene la palabra la concejal Arely. Gracias, muy buenos días a todos. Seré lo más ver... Yo ya entré mi informe desde la sesión pasada y, bueno, mi petición es de que podamos reforzar el uso de cubrebocas, sobre todo en tianguis, en calles. Hemos hecho diversos recorridos y hemos visto que nos sigue las personas en la calle sin usar correctamente el cubrebocas y ayer en Comisión de Gobierno igual hice esta petición para que las patrullas, al inicio de la pandemia, estaban haciendo este perifoneo de que estamos en pandemia, de que sigamos cuidándonos y usar correctamente el uso de cubrebocas solamente para hacer esta solicitud y reforzar el que sigamos cuidándonos. Muchas gracias. Gracias, consejal Arely. Tiene la palabra la consejal Nancy. Gracias, muy buenos días todavía. Bueno, nosotros también ya enviaremos el día de hoy. El día de hoy presentamos también nuestro informe, recordarles la invitación. El acceso es 4.50 en Casa de la Cultura. Ya enviamos la invitación a todos nuestros amigos y amigas concejales. Pero bueno, yo tenía como la inquietud que más bien pues sí se tuviera como una entrega formal de los informes de los concejales porque la podemos remitir. El año pasado se hizo en la propia sesión de la entrega del informe, pero hoy no se contempló así. Entonces, creo que sí pues por un respeto al propio consejo se tendría que tener una sesión de la entrega del informe de los concejales aunque algunos como el compañero Chava Arely una servidora no sé si alguien más ya lo hizo llegar pero se tuviera una presentación formal como sesión del consejo y también pues solicitar recibimos el informe del consejo y una sugerencia que pudiéramos hacer y si se requiere apoyar es que más bien se hiciera una versión ejecutiva de lo que hoy se planteó porque prácticamente es un copia y pega de las actas del consejo y creo que las actas ya están públicas ¿no? No tendrían que ir en el informe del consejo y darle ahí como una pulida. Nosotros hicimos llegar observaciones de ortografía de datos etcétera pero me hace más pertinente porque es algo que se tiene que subir a la página que puede ser algo una versión mucho más pulida incluso yo no veo la necesidad de que vayan el acompañamiento de las actas porque esas ya están públicas ¿no? o ya tendrían que estar públicas más bien pues lo que hoy se presenta del número de sesiones etcétera una versión ejecutiva acompañada por supuesto que tiene que ir del informe de los concejales entonces son las lo que yo dejo sobre la mesa estos temas creo que sí tendría que haber una sesión de la presentación de nuestros informes y una versión ejecutiva que se suba muchas gracias Sí, la hacemos claro ¿no? Tiene la palabra el concejal Daniel Vargas Daniel Sí, gracias maestro Ramón gracias a todos ustedes se ha bienvenido el señor Héctor Moreno a esta a esta sesión del consejo es un gusto que la silla ciudadana pues esté ocupada por un vecino consciente que necesita bueno que nos solicita y de solicitar a la alcaldía la atención para el mejoramiento de su comunidad muchas gracias porque esa esa parte que le corresponde a la ciudadanía bueno pues usted la está cumpliendo en este momento y nuevamente gracias gracias y sea bienvenido si me permiten efectivamente ahorita yo lo que les quiero comentar y si me dan oportunidad el día de hoy también haré llegar mi informe pero sí quiero comentar al menos lo que corresponde a la primera parte debido a que pues tenemos hasta el mes de noviembre y en esta sesión bueno hay que aprovechar también para que la comunidad y la y todos los vecinos pues conozcan un poco de lo que de lo que hemos realizado los concejales como tal en este sentido el maestro Ramón ya hizo favor de mencionar algunas cosas no abundaré más en ese en ese caso puesto que que ahí nosotros los concejales en nuestros informes pues haremos nuestra parte correspondiente sin embargo si quisiera mencionar al menos la primera parte de mi informe si ustedes me permiten es muy breve para que estén informados al menos como inicia el informe que yo les voy a presentar dado esas palabras voy a iniciar inicio permítanme ok así así inicia el informe que voy a presentar dice con esta frase que me pareció muy este muy adopta para el día de hoy es es mía y si abrí camino nos consume bien vale la pena por los que forjarán su historia a su paso el mundo como lo conocimos todavía antes de finalizar la segunda década del siglo 21 nos parecía dentro de los parámetros de la cotidianidad mejor o común o mejor aún normal así también las actividades del consejo y de sus integrantes sin embargo transcurso del año 2020 esa percepción se fue agotando tanto que al día de hoy tenemos que adaptarnos a lo que conocemos como la nueva normalidad el mundo contemporáneo ha logrado avances en el progreso de reconceptualizar el significado de palabras y términos de acuerdo al contexto histórico que se vive no es de imaginar es una realidad que usos y costumbres interacción entre semejantes la proyección física de nuestra imagen al exterior la necesidad económica de subsistencia la transformación cultural los vaivenes políticos la ética y la moral el comportamiento social la interacción con los demás seres vivos las relaciones familiares todo no está aislado de los nuevos cambios conceptuales quienes quedamos de pie tenemos un gran compromiso con las generaciones venideras con las que ya se encuentran aquí y con las que están por terminar su ciclo la solidaridad no debe quedar en el tintero vacío como acto de pensamiento ajeno sino como acto que favorezca la vida en común en esta etapa en la que nos encontramos invito en este caso a los lectores y a todos ustedes a seguir las recomendaciones de las autoridades para contribuir a disminuir el problema común que atenta contra la vida en nuestros días eso solamente es el mensaje que comparto con ustedes ya en el en los apartados del informe ustedes tendrán mayor conocimiento y los invito a que lean los informes y todo lo que hemos hecho en el consejo que se encuentra en la página de la alcaldía y particularmente en el link del consejo para que estén informados y la comunidad también conozca y también de sus puntos de vista acerca de lo que realizamos nosotros eso sería todo maestro Ramón y les agradezco la atención muchas gracias gracias consejal Daniel Vargas tiene la palabra la concejal Gregoria gracias maestro Ramón gracias presidente doctor Vidal Llerenas pues yo nada más también informar que ya hicimos llegar nuestro informe ya a la semana pasada no esta semana muchas gracias y agradecer al alcalde la atención que sirva darle a las solicitudes del vecino el vecino Héctor Moreno muchas gracias hay que organizarnos el recorrido sí yo le recuerdo alcalde muchísimas gracias gracias y agradecerle al vecino el compromiso que tiene con su comunidad gracias señor al contrario gracias a usted consejal gracias y pues eso es todo por mi parte muchas gracias de nada alcalde sí este clausuramos sí el señor punto del orden del día es la clausura alcalde pero bueno nada más señor Ramón sí o sea nada más va a haber sesión de entrega no va a haber o sea estás proponiendo que se haga yo voy a sugerir que cuando terminen de entregar todos los informes los concejales después del 10 de noviembre sentemos a una sesión en donde hacen una exposición ejecutiva de sus informes pues y por qué no mejor de una vez programamos la fecha igual podría ser este porque no han entregado todos los concejales los informes pero podríamos poner una debería que los tuvieramos todos y ya teniéndolos todos una fecha tentativa la programamos por eso dije después del 10 de noviembre ok ajá puede ser así 10 de noviembre ya estamos finalizando noviembre Ramón diciembre está bien terminando este el martes de la semana que entra si faltara algún concejal le pido el informe y cuando lo tenga y tengamos todos los informes programamos una sesión para que hagan una exposición ejecutiva todos los concejales pero si deben tener todos sus informes claro ok si me permite doctor Ramón no sé si esto sale igual y para darle continuidad a esta misma sesión del informe voy a hacer una sesión este extraordinaria si una sesión incluso solemne la podemos hacer podríamos hacer una sesión ajá extraordinaria que sea el único punto ¿no? del orden del día sí del único punto del orden del día es la sesión de los informes de los concejales sí y ponemos algún tiempo límite digamos como digamos una serie de reglas para que no dure ahí cinco horas ¿no? sí no cinco minutos cada concejal y sea una oportunidad pues de expresar ahí lo más importante el informe ¿vale? ok está bien la consejal está de acuerdo ¿todos de acuerdo? cinco minutos máximo para el informe pues sí cinco minutos máximo para cada informe ¿no? ¿no? ¿unos minutos? ¿dos minutos? sesiones solemnes está bien yo hice un informe de dos minutos catorce segundos para el Twitter exacto dos minutos no sé dos minutos yo ya lo di yo nada más los escucho está bien vean el mío de dos minutos catorce segundos lo puedes subir a tu Twitter bueno vamos ya ya vamos a ya vamos a agotar los puntos del día declaro concluida esta vigésima sesión ordinaria del consejo de la alcaldía de Capozalco siendo las once treinta y siete horas del día veintiséis de noviembre del 2020 muchas gracias gracias buenas tardes a todos gracias señor Ramón gracias ya están atendidas tus observaciones bueno no atendidas pero ya estamos observándolo y lo otro que me pediste ya está otra vez arriba gracias sí gracias bueno les esperamos al rato chicos chicas gracias 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 Ramón es cuatro cincuenta el ingreso recuerda que yo ya pasé los cincuenta años y me tengo que cuidar mucho desde aquí mucho éxito buenas tardes buenos días todavía son días todavía días a todos gracias espero que se encuentren bien nuestros saludos ay Dios porque Vidal dijo que sí no primero le dio el avión después dijo después cuando ya presionó le dijo que sí pero ay no hay necesidad voy a hacer que todos sé cuál es la propuesta que todos se hagan un video lo manden y se suba y listo y ya lo que quieres tomar ¿por qué no se hace la exposición del consejo con la con la de los concejales por la sencilla razón de que estamos en pandemia ¿pero dónde quieren hacer la exposición? ¿quieren venir aquí a hacer no que manden un video y ya y que lo suban ahí en el la hacemos por